Antes de comenzar quisiera mandar un saludo a los estudiantes del colegio Miralbent en Castellón Castellón, en España, que miran mis videos para probar exámenes Le mando un beso muy grande al pollito de toda la banda Bien, entonces tenemos que en el capítulo anterior el narrador nos cuenta que tiene que interrumpir la historia Porque el autor de la misma no contaba con más información acerca de ella para seguir el relato Y en este capítulo el narrador nos cuenta cómo hizo para obtener más información, para completar la historia de Don Dijote Él cuenta que una vuelta estaba en Toledo y que había un muchachito vendiendo unos escritos, unos papeles Al ser tan ávido lector, le pidió al muchachito estos papeles y vio que estaban escritos en unos caracteres arábigos Y entonces buscó a una persona que había por ahí que sabía árabe y español para que le tradujera estos papeles Y el traductor le dijo que era una historia que hablaba de una tal Dulcinea del Toboso Y ahí el narrador dijo, no, momentito, ¿y cómo se llama este escrito? Y el traductor le dijo, este escrito se llama Historia de Don Quijote de la Mancha Escrita por Cide Amete Benengheli, historiador árabigo Ahí el narrador compró todos estos papeles a este muchachito y así se agenció el resto de la historia de Don Quijote El narrador también nos cuenta que esto se debe a que en aquella época los caballeros famosos, estos andantes, tenían más de un biógrafo Por eso es que había más de una persona que había escrito acerca de Don Quijote Habilidosa pirueta literaria metaficcional, ¿qué le dicen? Bien, entonces, ¿estábamos en dónde? En la lucha del Quijote y del Vizcaíno El Vizcaíno enojado levanta su espada y le asesta un golpe feroz en el lado izquierdo del cuerpo al Quijote Desarmándole la celada y cortándole una oreja En ese momento Quijote se puso muy pero muy furioso y su réplica fue casi letal Porque levantó su espada y se la dio en la cabeza Y el golpe fue tan duro que el Vizcaíno se cayó al suelo La mula se fue escapando y el tipo empezó a perder sangre por la nariz y por la boca Ahí Don Alonso Quijano o Quijana agarró su espada, se la puso entre los ojos Al Vizcaíno le dijo Rendite porque te corto la cabeza, guacho Las señoras que estaban en el coche vieron toda la escena y se bajaron para pedirle clemencia al Quijote Para pedirle por favor que no lo mataran al Vizcaíno Y el Quijote dijo, vale listo, yo no lo mato pero con una conción Quiero que este tipo vaya al Toboso y hable con Dulcinea Y que ella decida qué es lo que quiere hacer de él El tipo estaba obstinadísimo con que esta gente fuese al Toboso a ver a Dulcinea ¿Más cabezadura? Las temerosas y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía Y sin preguntar quién Dulcinea fuese Le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado Pues en fe de esa palabra, yo no le haré más daño Puesto que me lo tenía bien merecido